Es muy importante la presencia del Ministro y de sus colaboradores, de nuestro Intendente, para ver justamente cómo va el avance de las obras que comenzaron hace dos años aproximadamente, y el adelanto que tiene la misma y cómo se sigue trabajando, y las proyecciones a posteriores. Y lo que se está viendo principalmente en este momento es si hay algo para modificar o no que sean necesarios, que hayan pasado de alto o por alto. Y sobre todo el equipamiento, ir viendo el equipamiento, la parte de recursos humanos, porque es bastante grande, ustedes lo recorrieron, son dos estructuras, ahora estamos en el primer piso, donde está hemodiálisis, donde están las internaciones, que ustedes pudieron ver, las habitaciones, lo que van a ser las habitaciones, que ya están casi terminadas, están todas instaladas, y luego vamos a pasar al segundo piso, que es la parte de quirófano y terapia intensiva. Lo veíamos recién recorriendo y muy entusiasmado al Ministro de Salud, Oscar Herrera Aguad, y bueno, consultándolo a ustedes permanentemente, bueno, creo que está haciendo falta y demás. Sí, sí, tenemos el apoyo logístico y un apoyo constantemente del Ministro, que eso para mí es muy importante y para nosotros, para todo el equipo, que integramos la parte hospitalaria del SAMIC en este momento, la parte directiva, y ese apoyo es sumamente importante. Gracias.